¡Cantándole de corazón a mi país Honduras! ¡Abranza es! Recordando cosas buenas de mi tierra Yo me siento feliz Las costumbres de mi gente muy alegre Me hacen sentir así Es que su sangre corre por mis venas Como sota el viento entre palmeras Tierra en donde el sol nunca se acaba Orgulloso de mi cuna catralla Es Honduras La tierra donde yo nací Mi patria querida Hoy canto solo para ti Es Honduras La tierra donde yo nací Mi patria querida Hoy canto solo para ti Que viva mi país Honduras Recordando cosas buenas de mi tierra Yo me siento feliz Yo me siento feliz Las costumbres de mi gente muy alegre Me hacen sentir así Y es que su sangre corre por mis venas Como el viento sopla entre palmeras Tierra en donde el sol nunca se acaba Orgulloso de mi cuna catralla Es Honduras Es Honduras La tierra donde yo nací Mi patria querida Mi patria querida Hoy canto solo para ti Es Honduras Es Honduras Es Honduras La tierra donde yo nací Es Honduras Es Honduras Mi patria querida Mi patria querida Hoy canto solo para ti Es Honduras Es Honduras Es Honduras La tierra donde yo nací Mi patria querida Mi patria querida Hoy canto solo para ti Es Honduras Es Honduras Es Honduras LA Tierra donde yo nací Mi patria querida Mi patria querida Mi patria querida hoy canto solo para ti Es Honduras Es Honduras Es Honduras Es Honduras Esta es mi patria querida Esta es mi Honduras querida, esta es mi patria querida Recordando cosas buenas de mi tierra, yo me siento feliz Las costumbres de mi gente muy alegre, me hacen sentir así Es que su sangre corre por mis venas, como sopla el viento entre palmeras Tierra en donde el sol nunca se acaba, orgulloso de mi cuna catrachá Es Honduras, es Honduras, la tierra donde yo nací Mi patria querida, hoy canto solo para ti Es Honduras, es Honduras, la tierra donde yo nací Mi patria querida, hoy canto solo para ti Que viva mi país, Honduras Recordando cosas buenas de mi tierra, yo me siento feliz Las costumbres de mi gente muy alegre, me hacen sentir así Y es que su sangre corre por mis venas, como el viento sopla entre palmeras Tierra en donde el sol nunca se acaba, orgulloso de mi cuna catrachá Es Honduras, es Honduras, la tierra donde yo nací Mi patria querida, hoy canto solo para ti